La Fiscalía exhumó el cadáver de un campesino reportado como desaparecido en el municipio de La Unión. Es tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Con el apoyo del Grupo de Identificación Humana y del Ejército Nacional, servidores del CTI seccional Antioquia exhumaron el cuerpo de quien fue identificado de manera preliminar como Over de Jesús Guzmán Botero, de 29 años de edad, reportado como desaparecido el 14 de agosto de 2014. De acuerdo con la denuncia formulada por la familia, la desaparición se produjo cuando se dirigía desde la vereda Chalarca, donde residía, hacia el casco urbano del municipio de La Unión. Algunos testigos declararon a la Fiscalía que Guzmán Botero, padre de dos hijos menores de edad, recibió una llamada y salió de su casa en una motocicleta. Después de su desaparición, los familiares recibieron varias llamadas telefónicas en las cuales les exigían la entrega de considerables sumas de dinero a cambio de su supuesta liberación. Los familiares debieron salir de la vereda ante las continuas amenazas. Por estos hechos, la Fiscalía ha judicializado a tres personas, una de ellas identificada como Juan Pablo Arias Álvarez, de 36 años de edad, propietario del vehículo en el que se movilizaba Over de Jesús al momento de su desaparición.